Hola, hola, saludos. Un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que nos convoca todos los días, que nos debe interesar, que nos tiene que interesar. Ojalá no suene a un mandato, ¿no? Es una responsabilidad. Cuando decimos que nos tiene que interesar es porque lo que decidan nuestros administradores públicos, el presidente, los gobernadores, los alcaldes, lo que pase en el legislativo, lo que pase con la justicia, todo tiene que ver con decisiones que debe satisfacer el interés general. El bienestar de todos. Pero cuando dejamos nosotros a esas personas que tienen esa obligación, pues entonces la responsabilidad no es esta porque tenemos que elegir a los mejores para que ese principio del interés general se cumpla. O no es así. Un saludo muy especial para Néstor Daniel Restrepo. Él es el secretario de Educación del Departamento de Antioquia. Bienvenido. Roger, un saludo muy especial. Agradeciendo la invitación y a todos nuestros televidentes un abrazo muy especial. Y usted es secretario de Educación y depende de un gobernante. Luis Pérez Gutiérrez, primer mandatario de Antioquia. Y lo que acabo de decir, pues en el aspecto educativo, ¿es una realidad o no? Lo que ustedes hagan tiene que ser por la mejor educación y porque los antioqueños, ojalá todos, estemos educados. Nosotros hoy hacemos parte de un gobierno, como lo acaba de decir el doctor Luis Pérez Gutiérrez, pero nos debemos es al departamento de Antioquia. Y todo lo que hacemos, todos los días, es buscando precisamente la calidad y la dignidad de estudiantes, maestros, directivos, docentes y padres de familia. Ellos son la razón de ser de una decretaría de educación. Comunidad educativa, ahí me sonó a todos, otra vez. Estudiantes, profesores, los directivos de las instituciones educativas. Y padres de familia. Y los padres de familia. ¿Por qué los padres de familia son tan importantes? Porque es que la educación tiene que ser un trabajo conjunto. En el aula de clase se aprende, se conceptúa, se discute, se debate, pero en la práctica, en el hogar, en la esquina, en la cancha de fútbol, es donde ponemos en práctica lo que aprendemos. Si no hay esa sinergia entre profesores, directivos y las familias, es un trabajo desarticulado. Los resultados no nos dan buenos ciudadanos. Sigue siendo entonces la familia el núcleo esencial de la sociedad y es ahí donde realmente se forma, vuelvo a decir la palabra, en esencia, el ser humano que ha de permitir que haya crecimiento económico y haya desarrollo humano y social en un país como Colombia. Indiscutiblemente. Yo pienso que la realidad de nuestros niños y jóvenes hoy obliga, exige que haya articulación de los diferentes actores de la educación. Cuando trabajamos desarticulados, cuando no mancomunamos esfuerzos en un solo objetivo, nuestros niños y nuestros jóvenes, los resultados no se dan ni siquiera en el tiempo ni en las próximas generaciones. Aquí tenemos que trabajar de la mano y el interés, vuelvo y repito, es uno solo, nuestros niños y nuestros jóvenes. Y que no es solamente hablar de cobertura, o sea, de cantidad, sino de calidad. Niños y jóvenes bien educados, con calidad educativa y en ello pues todos los que hacen parte de esa comunidad educativa de la que acabamos de hablar, empezando por la familia, empezando por los padres de familia, juegan un papel fundamental. Y hay dos elementos, Roger, y es que, primero, el lema de esta Secretaría de Educación es precisamente eso, calidad y dignidad. Ese es nuestro lema y es lo que nos motiva todos los días. Pero un segundo elemento es, y lo repito, en los municipios a nuestros maestros, y suena de pronto duro que lo diga un secretario de Educación, pero hoy el papel del maestro no es enseñar. Hoy enseña un internet, los niños navegan, aprenden mil cosas de memoria, se las graban. Hoy el papel del maestro es mostrar una manera distinta de vivir. De ahí que nuestros maestros también en la pasión con lo que hacen, nos abren un montón de oportunidades para que nuestros niños y jóvenes no limiten la institución educativa solo a aprender a sumar, a restar o a calcular, sino que es la interacción con el mundo y su protagonismo en ese mundo real. Maestros, la palabra es esa, la precisa, no es un profesor, no es un docente, hay que llevarlo a la calidad de maestro. ¿Y será que estamos preparados para que en las pruebas a ver 11 que se realizan este fin de semana, Antioquia salga adelante en la calificación de esas pruebas? Hemos venido haciendo un trabajo muy interesante, nosotros tenemos más o menos 22 mil bachilleres en el departamento este año y lo hemos hecho desde dos facetas. La primera, tenemos identificado las subregiones, los municipios, las instituciones educativas e incluso el estudiante, cuáles son las áreas básicas del conocimiento donde son fuertes y donde no han arrojado resultados importantes. Eso, ¿cómo lo hemos logrado? A través de la plataforma Antioquia Líder en las pruebas a ver. Es una plataforma completamente gratuita donde hay más de 6 mil 500 preguntas de todas las áreas, incluido el inglés, donde cualquier estudiante de Antioquia o del país ingresa, repito, de manera gratuita, www.seeduca.gov.co o www.antioquia.edu.co. Allí navega. El estudiante se inscribe y eso nos permite a nosotros llevar toda la estadística. Yo he entrado 20 veces, saqué 20 preguntas malas, entré en la décima, ya rebajé, entonces yo voy llevando toda la estadística y hay un equipo que hace la medición. Pero en esa medición y con los resultados de años anteriores, también un equipo muy calificado ha venido capacitando en sitio a maestros y a estudiantes, porque es que no es sencillamente falta de conocimiento, de eso estamos convencidos. Es la estrategia, abrir el cuadernillo pone nervioso a un estudiante, tener el profesor ahí parado y saber que son cuatro horas y tiene que entregarlo. Entonces en los nervios a veces puede saber, puede hacer la respuesta, en la manera de preguntar cómo se responde. Entonces no es ampliar más conocimientos, sino la estrategia. Por eso es entrenamiento. Mucha suerte para los estudiantes de Antioquia y de cada una de las nuevas subregiones y de los 125 municipios del departamento. Bueno, de los 1.103 municipios de Colombia. Mucha suerte en estas pruebas a ver 11. Qué rico, porque ello además los va a poner en evidencia o los va a poner en el lugar que nos merecemos si seguimos de verdad convencidos de que nuestra educación debe ser de calidad, o sea, arriba. No en evidencia, arriba. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más sinergia informativa. Te invitamos a la gran feria de vehículos en Ciudad del Río del 25 al 27 de agosto. Tendremos para ti todo en un mismo lugar. Bono de 6 millones 600 hasta 16 millones. El mayor portafolio de vehículos nuevos y usados de la ciudad. Planes de financiación a tu medida. Lugar autoventa Ciudad del Río. Horario, viernes y sábado de 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yocomotor. Trabajamos para vos. Avanzamos en el reparcheo. Maya Vial, 8.500 huecos reparchados. Inversión 2017, 58 mil millones de pesos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Volvemos a Sinergia Informativa. Estamos con nuestro David Restrepo. Él es el secretario de Educación del Departamento de Antioquia. Estamos hablando de las pruebas a ver que se realizan este fin de semana. Pero hay dos municipios de los 125 de Antioquia que no podrán presentar las pruebas. Saber, 11. Obvio, Segovia y Remedios se cumplen 35 días de paro minero con todas las consecuencias sociales y económicas y humanitarias que ese paro tan largo ha generado. Incluso en la educación. Olo, secretario. Oye, sí, es muy preocupante la situación. Yo les cuento que personalmente estuve allí en Segovia. Nos reunimos con los padres de familia, los directivos, los maestros, los mismos estudiantes. Y uno ve que la comunidad está reclamando ese espacio, que esa realidad del paro minero se los ha robado. En la educación hemos tenido dificultades. Entonces, nos tocó desescolarizar las instituciones educativas de estos dos municipios. Hoy hay una diferencia de realidades entre Remedios y Segovia. Pero es bastante preocupante. En Remedios tenemos más o menos 8 mil estudiantes. En Segovia tenemos más o menos 7 mil 500. Y ya se imaginarán ustedes que la preocupación no es solo el calendario escolar. Lo acabamos de modificar por el paro de maestros. La preocupación también es las calificaciones, cómo no perder el año. Los muchachos de 11, las pruebas a ver de ahora el domingo. Entonces, son muchas las preocupaciones. La infraestructura educativa, ellos lo conocen, lo han manifestado. Y estamos trabajando de la mano en la Secretaría de Educación para que las preocupaciones de ellos sean resueltas por nosotros. Yo porque voy a escuchar estos días a usted mismo aquí en Cinexia Informativa por Facebook, que recuerden es un micro noticiero por Facebook, le escuché decir que son 8 mil los desescolarizados, no obstante que son 15 mil 500 entre los dos municipios. Me dio a entender lo que le escuché, es que por lo menos las dificultades en ambos municipios no son tantas como para desescolarizar al 100% de la población educativa. En Remedios, en Segovia está 100% desescolarizado, incluyendo las dos instituciones que hay privadas. Que recuerden, pues ellos no se... La normativa no es con ellos, sin embargo, también están desescolarizados. Pero en Segovia, perdón, en Remedios estuvo desescolarizado el 100%, hoy hay más de un 80% ya escolarizado, excepto la comunidad educativa de La Cruzada, que es toda la frontera pues entre Remedios y Segovia, allí sí no hemos podido escolarizar, el orden público allí todavía nos preocupa, para nosotros lo fundamental es la vida, la seguridad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros maestros, y hasta que no tengamos esa seguridad, como la tuvimos en las otras instituciones, no nos atrevemos a escolarizar. Pero entonces, el hecho de aplazar las pruebas, saber 11, es para todos, para los 15 mil 500. Exacto, no serían los 15 mil 500, porque presentan son los grados 11. Ah, sí, 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 perdón, claro, claro. Exacto. A los de grados 11, pero de los dos municipios. Exacto, nosotros hicimos la solicitud oficial al ICFES, que dadas las condiciones de orden público, solicitábamos aplazar la fecha de la presentación de estas pruebas, hoy, efectivamente, nos llegó ya la respuesta oficial, las pruebas, saber 11, en Remedios y Segovia, quedan aplazadas, y en la respuesta nos dice el ICFES, que no nos pone una fecha específica, sino cuando podamos escolarizar nuevamente, somos nosotros quienes le avisamos a ellos, para poner una fecha. Sí se va a cumplir el calendario, ya usted dijo ahorita, por el paro de maestros, que fue también harto largo, pues hubo que modificar el calendario escolar, se presenta esta situación particular, que se suma entonces a las dificultades, si se cumplirá este año con el calendario escolar, o van a tener que estos muchachos de Segovia y Remedios, terminar el año en el próximo, y entonces esto va a permitir que tenga que haber una estrategia especial por parte de la Secretaría de Educación, para que el año entrante, pues, se hagan dos en uno, no sé cómo. Oye, nosotros le estamos apuntando, recordemos que el calendario escolar son 40 semanas, en la modificación que tuvimos para compensar el tiempo del paro, lo cumplimos perfectamente, lógicamente, no sé si la palabra sea correcta, sacrificando sábados festivos, y la semana institucional de octubre. Sí, me parece que está absolutamente claro. Ahora, con el tema del paro minero, nosotros llevamos más o menos 26 días de paro escolar, porque los primeros días fueron... De 35 días de paro minero, 26 de paro escolar, porque al principio, pues, bueno, suponían que eso iba a ser eventual. No tuvimos que... Había escolarización normal. Le estamos apuntando a que no tengamos que cancelar este segundo semestre de sección educativa, eso lo hemos hablado, nosotros en ningún momento lo hemos pensado, ha sido una estrategia para tener en cuenta, y así se lo hicimos saber a ellos, a los padres de familia. Hoy estamos en una estrategia con los maestros, porque los maestros se están cumpliendo, ellos van a las instituciones educativas, en su gran mayoría, aún cuando ha habido enfrentamientos, ellos han pasado, llegan a la institución. Venimos adelantando con ellos estrategias de presentar talleres, cumplir con las actividades, inclusive el canal comunitario de Segovia se nos puso a disposición para que los profesores dictaran de allí sus clases y todo el tema. Estamos buscando hasta el máximo las estrategias necesarias para poder terminar el año, lógicamente con sacrificios, con esfuerzos de tiempo, con dificultades, pero a hoy esa es nuestra apuesta. Pero para terminar de manera muy rápida, si no fuese así, y entonces la terminación del calendario escolar de este año, 2010, si no fuera posible y hubiese necesidad de terminarlo el próximo año al estilo Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Universidades Públicas, eso de todas maneras lo obligaría a ustedes a que en dos años, perdón, en un año, se cumplan los dos periodos escolares, podría ser. Hay que buscar la estrategia, yo me sostengo en la idea de que a lo máximo no tengamos que hacerlo, el tiempo de los maestros, los niños y jóvenes no tienen la culpa de lo que está pasando, pero tenemos que ir con el día a día, buscando esas estrategias necesarias. Néstor David Restrepo es Secretario de Educación de Antioquia. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frase, para que cuando regresemos, usted, Secretario, nos diga qué piensa de ella. Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado. Te invitamos a la gran feria de vehículos en Ciudad del Río del 25 al 27 de agosto. Tendremos para ti todo en un mismo lugar. Bono de 6 millones 600 hasta 16 millones. El mayor portafolio de vehículos nuevos y usados de la ciudad. Planes de financiación a tu medida. Lugar autoventa Ciudad del Río. Horario, viernes y sábado de 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yoco Motor. Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado. ¿Qué piensa usted de esa frase, Néstor David Restrepo? Roger, que nosotros somos de momenticos y entonces en los momentos de elecciones, llenamos nuestras calles de pasacalles, de publicidad, votamos por uno o por otro por cualquier cantidad de motivos. Hemos escuchado, voté por él porque es lo más bonito del tarjetón, pero ya en el momento de la ejecución, de exigirle al gobernante, ya yo no tengo nada que ver. Nosotros, como ciudadanía, somos perfectamente responsables en la escogencia de nuestros gobernantes y por ende, en sus programas de gobierno y en los resultados de eso. Excelente. Entonces, llama la atención cuando el país dice que no quiere saber nada de la política ni de los políticos y entonces, que no quiere saber nada de sus instituciones, del Congreso de la República, por ejemplo, que es donde se legisla, donde toman decisiones que tienen que ver, como dijimos al principio, con el interés general en temas educativos, por ejemplo. Y entonces, pues, la respuesta es muy clara, vamos a participar y a elegir los mejores. Ahí vienen las elecciones parlamentarias del 11 de marzo del año entrante, senadores y representantes nuevos o algunos que repitan, pero que sean los mejores porque lo decidamos usted y yo, todos los que tenemos que ir, no el 50% del censo electoral, no, todos, ojalá, porque siempre nos abstenemos y le damos la responsabilidad a ese poquito que elige y luego nos quejamos porque eligieron ellos el que ellos querían, que era el malo, no el bueno de todos. Y el 27 de mayo las elecciones para escoger nuevo presidente o presidente de la República. Néstor, David Restrepo, secretario de Educación de Antioquia y Nova Antioquia, acaban de presentar ustedes ese programa, ¿de qué se trata? Oye, es un programa muy bonito, nuestros jóvenes de noveno, décimo y once de todo el departamento instituciones públicas o privadas, hay genios, en nuestras instituciones hay genios que vienen creando programas digitales, aplicativos y que a veces se quedan en sus celulares o en la de sus compañeritos. Aquí lo que le estamos diciendo es presentemos, el año pasado hicimos este programa Secretaría de Educación, lo llamamos Innova Lab, se presentaron 600 concursantes, premiamos 200, estuvimos tres días aquí en Medellín con capacitaciones, con formación, con asesoría jurídica, como derechos de autor, como comercializo este tema y hoy de esos muchachos creamos la mesa de innovación en la educación de Antioquia, empresarios comprando y comercializando las aplicaciones de estos muchachos. Maravilla. Este año nos unimos con la Secretaría de Productividad y Competitividad para hacerlo más grande, para que llegue directamente a los estudiantes, pero también a los empresarios del tema tecnológico. Aplicaciones digitales que respondan a las necesidades municipales o regionales. Nos presentamos un grupo de tres estudiantes por institución que tengan la compañía de un docente, el visto bueno del rector, abrimos la convocatoria hasta el 15 de septiembre, los ganadores estarán aquí en Medellín, los que no ganen también serán capacitados en cómo mejorar su aplicación para el próximo año, se dota tecnológicamente de la institución educativa, estos muchachos reciben becas, reciben tablets, celulares de alta gama, pero lo más importante es cómo empiezan ya ellos desde el colegio no sólo a ver su invento, su creación ya famoso, sino que empiezan a tener contacto con el genio del otro colegio, con los empresarios que allá los llevamos. Un programa espectacular que los motivamos que participen. O sea que es posible que tengamos un Bill Gates, un Steve Jobs, una aplicación, un Facebook, un Twitter, un Instagram, estas aplicaciones y redes que existen sociales que son tan importantes en nuestra vida el día de hoy, es posible que estén aquí entre estos muchachos que participan en Innovateoquia. Con toda la seguridad, es que mire, el año pasado fueron tres días, hablo de la experiencia que fue magnífica, allí estuvo el gobernador, el viceministro de las TIC y haciendo el recorrido, uno diga, estos muchachos de dónde salen con esa idea, un bastón para un enfermito visual, un cieguito con vibrador para evitar caídas, una aplicación de recorrido turístico de los municipios que el alcalde tiene que echarle mano a ese aplicativo, ahí se está ahorrando un montón de programas, aplicaciones que explican las tribus indígenas de ese municipio, un muchacho que me llama mucho la atención en Apartado, un aplicativo para pedir domicilios en los supermercados cercanos a ellos, responden a las necesidades y eso es lo que necesitamos, que la gente no se nos venga a Medellín, que se queden allí trabajando. Excelente, y eso demuestra lo que decimos al principio, que es formarse, estudiar, conocimiento, no para presentar un examen y aprender de memoria, no necesitamos más eruditos, sino para la vida, eso es un muy buen ejemplo. Néstor David Restrepo, Secretario de Educación de Antioquia, muchas gracias por estar con nosotros, ojalá en esas pruebas Saber 11 nos vaya muy bien, estaremos atentos a las respuestas que den nuestros muchachos para ver si a la Secretaría de Educación le está yendo bien. Muchísimas gracias. Roger, vos lo decías ahora a todos nuestros estudiantes, la mejor de la suerte, los hemos acompañado, y a vos muchas gracias, siempre pendiente de la educación de este departamento. Porque es muy sencillo, lo hemos dicho N veces, la educación es la trampa de la pobreza, si no rompemos la brecha de no estudiar y quedarnos ahí trabajando, que para sacar a la familia adelante económicamente, esa familia será perpetuamente, eternamente pobre. En cambio, si estudia, con seguridad más temprano que tarde, va a permitir que esa familia y muchas familias salgan de la pobreza. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión a las 12 del día con sinergia informativa que regresa a las 9 de la noche, a las 5 de la tarde nos cogió la noche que regresa a las 9 y 30, a las 7 y cuarto de la noche Germán Mendoza les entrega la información en Cosmovisión Noticias que regresa reforzado de información a las 11 y cuarto de la noche. Muchísimas gracias, chao. Cosmovisión Noticias Cosmovisión Noticias Cosmovisión Noticias Cosmovisión Noticias